El comandante de la policía municipal de los Reyes de Juárez y otro oficial, cuando se dirigían a pie a su domicilio, después del cambio de turno. El hecho se reportó al filo de las 8 y 30 de la mañana hora sobre la calle Revolución cuando sujetos armados les dispararon a quemarropa a bordo de una camioneta Dodge, de color blanco con placas sobrepuestas del estado de Puebla y con reporte de robo, unidad que fue abandonada en el lugar. Una vez perpetrado el homicidio, los delincuentes abandonaron la unidad para huir con rumbo desconocido, exclusiva. El video de la autopsia de Colosio, un secreto de estado sin embargo, al sitio llegaron de inmediato otros oficiales de seguridad pública y trascendió que se tiene detenido a uno de los responsables del ataque, sin revelar mayor información. En el lugar se realizan las pesquisas correspondientes. Los oficiales caídos son el comandante de la policía municipal José Diego Hernández y el oficial Fabián Velázquez Rosas. ¡Suscríbete al canal!